Aquí, tucanaldv.com, lo vas a ver. Don Lorenzo, no puedo más. Estoy sobrepasado, totalmente sobrepasado. Tengo a dos hombres infiltrados en una fuga de alto riesgo. Rita con un ataque de nervios suplicándome que dé el cante. Y para colmo, el superintendente este de los cojones, mareándola perdí. Vamos que no sé qué hacer, don Lorenzo, de verdad. ¿El viste está presionando mucho? No, no. ¿Qué va? Al contrario, al contrario. Me viene y me dice que está un sopesando darle carrete a los fugados. Dos asesinos confesos y me insinúa que relajemos la búsqueda, que no pasa nada. Paco, yo creo que te están ocultando algo. ¿Que me están ocultando algo? Claro. Va a intentar tirar del hilo. ¿De qué hilo? Don Lorenzo, si empezamos por el hilo, tiramos de carrete y acabamos con el ovillón. Así no. Don Lorenzo, explíquemelo claro, que como usted sabe, yo soy un poquito cortito. Sí, yo pienso que no solo van a ir por Salazar, sino por alguien más arriba. Claro, tiene razón. Me cago en todo lo que se menea y en la interpola entera. Será posible que, claro, me están haciendo la del inspector de paja. A mí, a mí. Lo que me están tratando con un pelele, coño, como si yo fuera una mierda, vamos. Lo que tú tienes que hacer es ir a por el superintendente ese y ponerlo contra las cuerdas. Son tus hombres, cojones, los que están metidos ahí en esa infiltración. Para ello tienes que manejar toda la información. Lo tienes que poner contra las cuerdas, sin pisuras, en seco. ¿Está claro? Está claro.